Salón San Clemente, su psicólogo transpersonal de Londres, con mucho cariño estamos desarrollando y le estamos dando continuidad a nuestro programa Esto es Vida, nuestro tercer programa. Estamos muy contentos, muy entusiasmados con todos vosotros y tenemos cosas fascinantes por ofrecer, pero necesitamos ese contacto constante con todos ustedes. Queremos saber dónde se encuentran, queremos saber qué inquietudes tienen y en este momento tenemos unos libros de obsequio, pero esos libros se los van a ganar si interactúan con todos nosotros, los escribe el señor John Jairo Cardona Berrito, él tiene unos temas interesantes como es el tema del alquiler y el tema del cleaner, el limpiador y realmente esto lo van a tener ustedes en su casa, pero si se interactúa, si nosotros compartimos, si nosotros escuchamos sus sugerencias que son muy interesantes para todos nosotros. Nancy, ¿qué tenemos para hoy? Claro, antes de comenzar, ¿qué tenemos para hoy? Les recuerdo de conectarse en Facebook Live, en arroba Esto es Vida UCA, todo junto y también pueden entrar por TuneIn a Estrella del Ande. Es muy importante para nosotros que pongan like, que compartan, estamos dispuestos a responder todas vuestras sugerencias, todas las dudas que tengan, también nos vamos a tener premios y también, bueno, en este momento antes de comenzar APSA, quiero decir que estamos en Londres, en el Reino Unido, espero que este programa llegue a todo el mundo, a mucha gente, porque es un inicio al cambio, a tomar conciencia de la conciencia en la que vivimos en el mundo. Les invito a todos, comparte, invito a tus amigos, para toda la familia. También, pues, bueno, antes de continuar con el tema de hoy, damos paso a Diego. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos, les saluda a Diego Caicedo, por supuesto, fantástico. Después de 15 días, hemos estado preparando este programa arduamente con muchos tips, con muchos temas importantes. Un saludo cordial para Paola Gómez, por supuesto, y para Absalom y para Nancy Mú. Cuando en esta cita tenemos, pues, como les había dicho, importantes temas que abarcan la felicidad, que abarcan, pues, las cualidades importantes de lo que es el limón y sus cualidades acerca de su virtuosismo, pues, para poder curar tantos problemas dentro del cuerpo humano. Tenemos también la asistencia de interesantes amigos que estarán con nosotros compartiendo una entrevista muy, 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 muy entretenida. Bueno, también queremos dar saludos a la gente que ya se encuentra con nosotros en Facebook y simplemente, pues, agradecerles por su respaldo y no se olviden de compartir con nosotros el enlace importante de Estrella TV, tu canal andino, y este es su programa. Esto es, un saludo, pues, para Marlenio Campo, para Paola Gómez, para Eddie Pérez y para Sandra Milena Gómez, por supuesto, que ya está con nosotros enviando, pues, mensajes. No se olviden que tendremos grandes premios, sorpresas durante el desarrollo del programa. Seguimos adelante. Muchas gracias, Diego. Bueno, como ya escuchamos a Diego, vamos a tener hoy unos temas muy importantes, unos temas maravillosos a tratar que, de verdad, que en cualquier momento de nuestra vida, o quizá en ese momento, lo vamos a necesitar. Recuerda, lo que hablamos hoy es en forma general, cada persona es diferente, pero todos esos tips de vida convienen mucho a que tú lo tengas en cuenta, tomes nota y lo apliques en tu vida, lo recomiendes porque son temas que te ayudan a estar mejor, a estar feliz, a encontrarte bien saludable, con más energía y afrontar la vida de mejor forma. Los titulares de hoy, como dijo nuestro amigo Diego, hay una gama muy amplia de temas. Vamos a hablar felicidad, alegría. Vamos a hablar de las alergias, o lo que llamamos fiebre de geno, que en este tiempo aquí en Inglaterra o en Europa, por el cambio de clima primaveral, pues se sufre mucho lo que son los vientos y las lluvias, o las plantas comienzan a florecer. Muchas personas sufren de la tan triste alergia para muchas personas. Ya hablaremos un poco más profundo. Hablaremos también de las propiedades curativas del limón, como Diego lo dijo. ¿Qué más tenemos para hoy? Hombre, tenemos nuestros invitados especiales, tenemos a Marcena y Sebastián, son personas muy especiales, son personas muy espirituales, con unos grandes conocimientos que van a compartir con todos vosotros a través de este medio, de este canal. El tema será el tema de la Ayurveda, que es un tema muy interesante porque es muy milenario, es muy antiguo y que tiene mucha sabiduría y habla principalmente de lo más importante que es la conciencia. Lógicamente tendremos a partir de ese momento otra entrevista. Pero bueno, esta entrevista haremos con Paola Gómez y esa entrevista será en un video muy exclusivo que nuestra compañera quiere entregarnos a nosotros. Bienvenidos a las estrategias que ella tiene para la vida, para brillar, para tener una vida más brillante a través de un título muy exclusivo que se llama Rostro al Sol. Y luego vendremos con las alergias, vamos a analizar un poquito las alergias desde el mundo natural, desde el mundo de la neuroemoción, desde el mundo de la psicología transpersonal. Y bueno, por último tendremos un tema muy interesante, ¿por qué no somos conscientes o por qué no sanamos en nuestras enfermedades? Todo esto va a ser muy interesante para todos vosotros y con mucho cariño desde este momento. Gracias, Aksa. Nos vamos a una canción de Albaso, Albaso es de dicha, de Margarita Lazo, una cantante historiana. En mayo, el cielo de Londres se iluminará con un mega espectáculo organizado por el Grupo de Migrantes en el Exterior, en donde la reina del hogar será la homenajeada. Madre, cariñito amado. Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir. Sábado dieciocho de mayo desde las trece hasta las veintidós horas, las mejores agrupaciones y artistas en vivo. Andrea y Octavio, Grupo de Danza Catufa, cerraremos con broche de oro junto a Víctor Villa. Entre las participantes se elegirá a la madre símbolo. Además jugaremos bingo, habrán premio sorpresa y no faltará la verdadera gastronomía ecuatoriana. Te esperamos. The address is Community Center London, easy one five PD. A Van de la Square, a Nolker, right from the Dasta. Todos tienen una madre, una como la mía. Sábado dieciocho de mayo desde las trece hasta las veintidós horas. No faltes, un evento totalmente gratuito. Disfrutaremos de un mega show bailable. Te esperamos. En mayo, el cielo de Londres se iluminará con un mega espectáculo. Organizado por el Grupo de Migrantes en el Exterior, en donde la reina del hogar será la homenajeada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito a este martes y todos los martes a partir de las veinte horas treinta minutos a que disfrutes lo mejor de la música andina y latinoamericana a través de Estrella TV. No te olvides, todos los martes a partir de las veinte horas treinta minutos, lo mejor de la música andina y latinoamericana aquí, a través de tu programa Cantos de América. Conduce en este programa Diego Caicedo y Octavio López. No te olvides, lo mejor de las noticias culturales, lo mejor de las entrevistas a artistas en vivo. No te lo pierdas. Martes, veinte horas treinta, Cantos de América. Siente dormidoso de ser latinoamericano, escuchando Cantos de América. Desde Londres, Reino Unido, se complace en imitar a su programa Cantos de América. Con la conducción y dirección de Diego Caicedo. Diego Caicedo. De nuevo con ustedes, recuerda, es muy importante para nosotros. Sin ustedes y sin su apoyo y sin compartir, sin que llegue a muchas personas, pues este programa no se pueda llevar a cabo. Recuerda, es muy importante compartir, darle like. Compartir en Facebook Live, arroba, esto es Vida UCA, todo junto. Y también a TuneIn, Estrella del Ande. También me pueden contactar, es muy importante, al 0798-439-0051 o al 0790-4517-244. Bueno, damos comienzo al primer tema del día de hoy, en el que vamos a hablar sobre la felicidad y la alegría. Antes de comenzar con el tema, vamos a dar un video en donde vamos a ver cómo algunas personas piensan que es felicidad. Bueno, hablar de la felicidad es como que puede ser fácil, puede ser difícil. Pienso que la felicidad no es un momento, no es una situación, ni siquiera un estado, sino pienso que es una decisión. Decido ser feliz, decido ser feliz a pesar de, decido ser feliz a pesar de mi situación económica, decido ser feliz a pesar de mi situación familiar, decido ser feliz a pesar de mi estado de salud. Pero es una decisión que tomo, tomo la decisión de ser feliz. Y cuando hago eso, me dispongo todo en mi vida para que sea de esa manera, como yo lo quiero. Y, bueno. Felicidad, pues la felicidad es esto. Este momento, este sol, este ambiente maravilloso que tengo ahora, es saber que si disfruto de lo que tengo ahorita, pues eso me hace sentir felicidad dentro de mí, bienestar, alegría, paz. ¿Qué más puedo pedir si todo lo que necesito para estar bien lo tengo ya? Pues la felicidad para mí es vivir el momento, el presente momento, con mucha calma y mucha emoción. La felicidad para mí es también estos pequeños instantes, como el sol, que me ilumina ahora mismo mi cara. Muy buenas noches, Ángel Luis Sánchez, para el canal Estrilla TV, el programa Esto es Vida. Me han pedido que dé unos tips, unos consejitos, unas ideas sobre a lo que me dedico. Hemos estudiado muchísimos años la felicidad y hemos llegado a conclusiones. La primera, que para conseguir la felicidad hay toda una serie de factores, pero que lo importante, lo más importante ahí es equilibrio. Es la primera cosa. Puedes tener todo tu vida muy bien, pero si una sola de las áreas, por ejemplo, a lo mejor te falla la salud. Si la salud falla, todo lo demás, por muy bien que esté, se viene abajo, no te sientes feliz. Si todo está bien menos el trabajo o el dinero, pues todo se viene abajo. Si igual pasa con la pareja, está todo bien, pero con la pareja te llevas mal, todo se viene abajo, no te sientes feliz. Con lo cual, la primera de las cosas es equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre todas tus áreas de tu vida. Primera de las claves. Segunda de las claves. Hemos descubierto que la felicidad se entrena. Igual que un músculo, igual que cuando vas al gimnasio a entrenar los abdominales, la felicidad también se puede entrenar. Basta con hacer una serie de cosas, como si fueran las máquinas del gimnasio, que ayudan y que está demostrado científicamente que conectan con niveles más altos de felicidad. Por ejemplo, simplemente pensar en las cosas positivas que ha tenido el día. O, por ejemplo, comer alimentos felices, que los hay. O, por ejemplo, tan simple como pasar el tiempo con gente feliz. Muchísimos otros. Los hemos recogido en 52 factores que tenemos en nuestro juego a la felicidad, que sirve para eso, para entrenar la felicidad con el juego. Y, por último, pues la tercera. Que, mira, por mucho que tengas, por mucho que entrenes, al final la decisión, una cosa también muy importante, es que es una decisión. Es una decisión personal. Yo conozco gente que lo tiene todo y no es feliz. Conozco gente que no tiene nada y lo es. Entonces, todo depende, tu felicidad depende, de la calidad de los pensamientos que tengas contigo mismo. Entonces, al final es una decisión personal. Decides que lo que tienes es bueno o decides que lo que tienes es una mierda. Está todo aquí en tu cabeza, realmente. Decides ser feliz, entrenarte y a por ello. Hasta por ello. Lo importante, lo más importante ahí es equilibrio. Es la primera cosa. Puedes tener todo tu vida muy bien, pero si una sola de las áreas, por ejemplo, a lo mejor te falla la salud. Si la salud falla, todo lo demás, por muy bien que esté, se viene abajo. No te sientes feliz. Si todo está bien menos el trabajo o el dinero, pues todo se viene abajo. Si igual pasa con la pareja, está todo bien, pero con la pareja te llevas mal, todo se viene abajo. No te sientes feliz. Con lo cual, la primera de las cosas es equilibrio. Te tiene que haber un equilibrio entre todas tus áreas de tu vida. Primera de las claves. Segunda de las claves. Hemos descubierto que la felicidad se entrena. Igual que un músculo, igual que cuando vas al gimnasio a entrenar los abdominales. La felicidad también se puede entrenar. Basta con hacer una serie de cosas, como si fueran las máquinas del gimnasio, que ayudan y que está demostrado científicamente que conectan con niveles más altos de felicidad. Por ejemplo, pues por ejemplo, simplemente pensar en las cosas positivas que ha tenido el día. O por ejemplo, comer alimentos felices, que los hay. O por ejemplo, pues tan simple como pasar el tiempo con gente feliz. Muchísimos otros. Los hemos recogido en 52 factores que tenemos en nuestro juego de la felicidad que sirve para eso, para entrenar la felicidad con el juego. Y por último, pues la tercera. Que mira, por mucho que tengas, por mucho que entrenes, al final la decisión, una cosa también muy importante es que es una decisión. Es una decisión personal. Yo conozco gente que lo tiene todo y no es feliz. Conozco gente que no tiene nada y lo es. Entonces todo depende, tu felicidad depende de la calidad de los pensamientos que tengas contigo mismo. Entonces al final es una decisión personal. Decides que lo que tienes es bueno o decides que lo que tienes es una mierda. Está todo aquí en tu cabeza realmente. Decides ser feliz, entrenarte y a por ahí. Hasta pronto. Hola amigo, de nuevo bienvenidos. Hola amigos, ahora ya comenzamos nuestro primer tema, el tema principal del día de hoy que es la felicidad, la alegría. ¿Será que la felicidad, la alegría, el éxito es lo mismo? Pues vamos a tratar de explicarlo de una forma, de nuestras vivencias, en una forma de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, lo que hemos experimentado. Bueno, de dónde venimos, hacia dónde vamos, esas son quizás dos grandes preguntas que seguramente te has hecho. Pero hay otra más importante aún. ¿Cómo podemos vivir felices? ¿La felicidad existe? Esa es otra buena pregunta. Y sí, te quiero decir que la felicidad sí existe. Te quiero decir, hay muchas definiciones. No existe un índice de felicidad. Es un término individual de cada ser en particular. Yo creo que cada uno tiene en particular una definición de qué es la felicidad. Cada uno tiene un concepto diferente como para considerarte como una persona feliz. Dependiendo de tu vivencia diaria, de tu crecimiento interior. La felicidad no es permanente. En mi experiencia, la felicidad no está allá afuera. La felicidad está dentro de nuestro ser. La felicidad es un pensamiento sobre cómo me siento. La felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. ¿Quién está feliz? Se siente a gusto, contento, complacido, de todas formas. El concepto de felicidad es subjetivo y relativo. Ya vemos más adelante más cosas. La felicidad es un sentimiento que nos acerca a estados de bienestar. A sentirnos a gusto, a sentirnos alegres en todo momento y disfrutar de cada pequeña cosa que la vida nos depara. Es un concepto de emociones que mantenidas en el tiempo producen cambios en el cuerpo y en la mente. Y se asocia con vivir plenamente y en buen estado de salud. La salud es muy importante, recuerden que es mente, cuerpo y alma, todo es un conjunto y es muy importante tenerlo bien para estar completamente felices. Más allá de saber qué es la felicidad, tenemos que tomar conciencia de esto porque nos ayudará a comprender por qué algunas personas son felices con menos que otras. Algunas son felices, algunas dicen soy muy feliz. ¿Por qué algunas personas felices hacían daño y otras haciendo caridad? ¿La felicidad es un sentimiento? ¿La felicidad es una emoción? ¿Un estado de ánimo puede ser la felicidad? ¿O simplemente una idea racional? En conclusión, como dije antes, según como seamos cada uno de nosotros, podemos sentir felicidad porque alcanzamos ese estado emocional deseado o porque nos alejamos de un estado emocional no deseado. Esto nos lleva a observar que la felicidad, además de ser una racionalización, es un estado pasajero. No es un objeto que se alcanza, como comprar un coche, comprar una casa bonita, comprar ropa de marca y medio de viajes y punto. No, la felicidad hay que alimentarla y mantenerla. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, antes siquiera feliz? La felicidad desde la ontología, desde el coach, como lo que yo he estudiado, por lo dicho dice, llegamos a poder expresar que hoy estoy siendo feliz. En vez de hoy soy feliz. Esta pequeña variación lingüística tiene un impacto muy grande en nuestro sentir y en nuestro pensar. Cuando decimos que estoy feliz, estoy habitando la alegría o la paz. Aceptamos que el ser deviene un concepto totalmente opuesto a que el ser simplemente es. ¿Existe un único camino para llegar a la felicidad? Te recomiendo la lectura sobre cómo ser más feliz. El consejo mejor para ser feliz que te quiero dar hoy es, no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino, decía Buda Gauchama. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de los demás, ni en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Sócrates nos lo decía, el hombre que hace de todo lo que lleve a la felicidad depende de él mismo, ya no de los demás. Él ha adoptado el mejor plan para vivir feliz, decía Platón. Se sacando muchas ideas de nuestros filósofos en los cuales ellos trabajaban la felicidad. Según la Real Academia de la Lengua Española, decía, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Esta definición encajaría bastante con la conversión de Platón, ya que para el filósofo griego, alumno de Sócrates, radica en el crecimiento personal y el fruto de la satisfacción conseguida a través de pequeños logros. La felicidad depende de nosotros mismos, dice Aristóteles, dicen filósofos, psicólogos en todos los tiempos. Y actualmente se sigue comprobando que es verdad. Las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. Lo vemos en todas las pequeñas cosas que nos queremos a nuestro alrededor. El sabio se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. La felicidad, más que un deseo, alegría o elección, es un deber. También les quiero decir que la felicidad se alimenta cada día con pequeñas cosas. La felicidad no tiene que ser el tener más o tener menos. La felicidad es disfrutar y valorar cada cosa que tenemos. La felicidad es estar bien conmigo mismo, ser feliz conmigo mismo. La felicidad es uno de tantos deberes del ser humano, un deber último y supremo que nos obliga a ser dignos de merecerla. La felicidad en el mundo kantiano, que también es de la India, no depende del destino ni de los demás, sino de uno mismo, de la persona. Es decir, de su propio comportamiento y su carácter. Como les he comentado, he visto que me ha gustado aprender y leer mucho a esas personas, filósofos, psicólogos, coach, que han venido a demostrar que la felicidad se lleva adentro. La felicidad no es depender de los demás y vivir de los demás. Es digno, se lleva adentro y se alimenta desde adentro, como ya lo veremos más adelante. Hay quienes creen o sienten que la felicidad está relacionada con bienes materiales y con el dinero. Por eso existen frases como, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. El ser humano suele sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos. En cambio, las religiones y la gente con preferencia por lo espiritual asocia la felicidad a un estado del alma, donde el ser se siente en paz. Además, buscar la felicidad debería hacernos felices. Buscar la felicidad y deberíamos aprender a disfrutar de ese camino que implica la propia búsqueda. ¿Y cómo alcanzar la felicidad? Es el gran anhelo de todo ser humano. Cada uno de nosotros ha de encontrar su propio camino para lograr la felicidad. Psicólogos, filósofos dan algunas claves para ello. Así que te invito a investigar, a leer libros, a asesorarte, pero busca tu felicidad, que sí que la tienes al lado. No hay recetas infralibles de la felicidad. Lograr que prevalezca en nuestro interior los sentimientos y las emociones positivas, sabiendo que las emociones negativas también forman parte de la vida, pero se pueden superar. Es sin duda una de las claves. Estar en paz interior para vivir plenamente nuestro presente. Siendo benévolos con nosotros mismos y con los demás podría ser también otra buena manera de emprender ese camino a la felicidad. No obligación, pero seguro que al menos hay que intentarlo. Yo creo que la felicidad es de todos. Tomemoslo como que es un compromiso antes de irnos de este mundo. Consejos que les quiero dar antes de pasar a nuestro compañero Absalón, que tiene que dejar de hacer para lograr la felicidad. Dejar de querer controlarlo todo. Dejar de cargar con la responsabilidad de los demás. No siempre tienes la razón o discutir y enojarte. No vale la pena, no tienes razón. No te preocupes por ser aceptado. Le caerás bien a unos, le caerás mal a otros. Otra recomendación, no te quejes tanto. Recuerda el mal tiempo, buena cara. Deja de dar tantas excusas. Yo puedo, yo quiero. Deja de criticar. Sé constructivo. Recuerda que no somos iguales. Siempre hay personas arriba de nosotros y hay personas debajo de nosotros que están aprendiendo de nosotros. Seamos ejemplos de la vida. Disfrutemos, sonriamos que la vida es bella. No te resistas a los cambios. Sigue la corriente. Recuerda la zona de confort. Aguantar y quedarnos ahí, no. Deja ir el pasado. Vive el presente. Es ahora o nunca. Como habíamos hablado en nuestras sesiones anteriores, en nuestro programa anterior, hablábamos de que hay que vivir el hoy, el ahora. Disfrutar todo lo que tenemos en el presente es una buena clave. Te recomiendo para vivir la felicidad. Disfrutar de pequeñas cosas. Disfrutar de este programa, eso es felicidad. Poder llegar a mucha gente, eso es nuestra felicidad también. No te apagues al miedo, no te dejes llevar del miedo. Bueno, ahora les dejo, como siempre, una pregunta para que trabajen en esta semana. ¿Qué significa para ti la felicidad? ¿Cómo vives tu felicidad? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que te dan satisfacción? ¿En qué momento de tu vida has sido feliz? ¿Qué tipo de situaciones te impiden ser feliz? Recuerda que los obstáculos hay que superarlos, hay que manejarlos para poder encontrar nuestra paz que tanto necesitamos. ¿Qué tipo de situaciones te impiden ser feliz? O sea, recuérdalo. ¿Qué tipo de pensamientos y preocupaciones limita tu felicidad? Y les dejo una de mis lemas preferidos. Amar, perdón, gratitud. Son llaves mágicas para abrir las puertas de la felicidad. El mejor camino es el de la felicidad. Encuéntrala en cada cosa que te rodea. Bueno, pasamos un poco ahora a un corte comercial, Diego. A un poco nuestro Facebook Lab. ¿Quién está conectado? Que recuerda darle like, compartir. Es muy importante, Diego. Claro que es interesante esos conceptos de la felicidad. Bueno, muchas personas tienen conceptos distintos, conceptos muy suyos. Bueno, ahora vamos a saludar a la gente que ya está en Facebook Live. Y queremos dar la bienvenida a JBS Radio desde Madrid. Que como siempre está transmitiendo la señal a través de JBS Radio. Agradecimientos a su director, David Sakinga. Por supuesto, ya en Madrid. Paola Gómez también está con nosotros. Edi Pérez, Luz Estela, Acosta. Muy buen programa, felicidades. Rael Espinosa, se ve buena esa fiesta. Rafael Espinosa dice, bueno, saludos. Paola, le recomiendo el juego de la felicidad, dice Paola. Sandra Milena Gómez Ocampo, hay que ser felices. Rafael Espinosa con un dedito hacia arriba, saluda nuevamente. Y Roselena Vargas desde Ecuador. Saludos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir la señal. Y vamos ahora a un corte comercial. Y volvemos con la segunda parte de la felicidad a cargo de Absalto. Gracias por ver el video. 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 Música No sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay, cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre, si el que vive como yo, ay, si el que vive como yo, ay, no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere. Música Las dichas solo se hicieron, las dichas solo se hicieron, para el que nació feliz, ay, para el que nació feliz, ay, pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay, las dichas desdichas fueron, las dichas desdichas fueron. Música 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 felicidad. La felicidad lógicamente divide el tiempo, pero la alegría no. La alegría es un estado natural que tiene todo ser humano en su interior y la alegría lo que vamos a descubrir nosotros a través de lo que es la meditación. Es el estado natural de cada ser humano y la alegría va en sintonía con lo que es la naturaleza. La alegría va en sintonía con lo que es la armonía de cada ser humano. En la psicología transpersonal cuántica nos damos cuenta de esto. Cuando nosotros estudiamos ese mundo interno del ser, encontramos allí la alegría. Cuando nosotros realmente estamos en nuestro estado natural, porque esto es un estado natural que tiene cada ser humano pero que no lo está vivenciando, no lo está experimentando y nosotros vamos a colaborar en ese proceso. Nosotros vamos a hacer talleres y conferencias para que la gente realmente experimente ese estado de paz total, de alegría, que le corresponde a cada ser humano y que nació con ella, pero la hemos perdido. Hemos perdido también la inocencia del momento en que estábamos niños y nos han metido lógicamente con programaciones inconscientes y nos han cambiado la vida y perdimos nuestra alegría, nuestro estado natural. Entonces los conceptos que tienen los seres humanos en este momento son valederos y bienvenida a la variedad, bienvenida a la variedad de conceptos, pero desde la psicología transpersonal cuántica tenemos algo muy importante. Veamos qué significa, por ejemplo, la alegría. ¿De dónde viene esa palabra? Viene de la palabra, viene de alegrites. Significa vivo y animado. Cuando uno está alegre, está vivo. Cuando uno está alegre, que es el estado natural y puede estar en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de circunstancia que se encuentre el ser humano, puede estar alegre. Cuando se encuentra, cuando se encuentra consigo mismo en su interior, cuando se reconoce como persona, cuando va a ese estado natural, al cual le pertenece todos los seres humanos. Pero la alegría es un estado natural de cada persona y tienen que experimentarla y tenemos que ayudarle en ese proceso de lograrlo, porque nosotros siempre nos estamos confundiendo. Entonces, alegría viene de alegritis, vivo y animado. Pero hay que tener en cuenta algo muy interesante para ser alegre. Tenemos que tomar y soltar. ¿Qué significa eso? Así como tomamos el aire, yo no tomo el aire, tengo que soltarlo. Nada en la vida, los apegos nos hacen sufrir y perdemos la felicidad por los apegos. Cuando tomamos algo, hay que vivirlo en ese presente, en ese instante, con toda la alegría posible, disfrutarlo como un pedazo de pastel muy agradable, pero teniendo en cuenta que somos impermanentes y temporales. O sea, intemporales. Nosotros no somos estables porque la gente está sufriendo. Ese coche es mío y si no lo tengo, si no lo tengo, me muero. Y hay gente que se aferra al mundo material. La alegría no vive del mundo material. La felicidad sí vive del mundo material y está aferrado al mundo material. Está aferrado al mundo del tiempo. Está aferrado y desafortunadamente lo han cambiado al mundo del ego, de la posesión. Cuando yo tenga coches, cuando yo tenga casas, cuando yo tenga... Es más, claro, lo vemos de esa forma, no lo han pintado, pero es algo comercial. Realmente el término felicidad es algo muy comercial que se está manejando en este momento. En las grandes empresas nos dicen, trabaja duro tantos años y serás feliz. O vínculate a ciertos grupos donde está la gente trabajando y en dos años será feliz cuando logre los objetivos. No, tú tienes un estado natural que te pertenece, pero tienes que aprender a disfrutarlo y a vivenciarlo. Nosotros estamos con unos equipos muy interesantes trabajando eso. Que la gente esté en alegría constante. Por eso vemos gente que tiene cosas materiales y se están suicidando en los hoteles. Se están lanzando de hoteles de cinco o seis estrellas, se están cortando las venas en las bañeras. ¿Por qué? Porque pensaban que la felicidad les iba a dar realmente algo estable y duradero. No, la felicidad es impermanente, pero la felicidad tiene el problema de los apegos. Cuando nosotros estamos con felicidad, estamos con problemas de apegos. Cuando nosotros estamos con alegría, no. Disfrutamos, somos seres espirituales. Somos simplemente seres de coso, seres de felicidad y de armonía y disfrutamos constantemente ese estado. Entonces, alegría viene de alegritis, viene de vida, viene vida animada, pero es vida, estar en vida, conectarse a la vida y estar en vida. Estar positivos. Sí. La felicidad viene de fértil, fruto, lo lograré más adelante. Necesito de tiempo, necesito de aferrarme a las cosas para poder ser feliz. Pero desafortunadamente ya lo tenemos muy claro. Lo alcanzamos y si se nos va, volvemos a ser infelices. Es el problema. Cuando la gente se apega y lo pierde, vuelve otra vez a la infelicidad. Entonces, estamos en constantes subes y bajas y subes y bajas. En cambio, la alegría es el estado natural constante en cualquier circunstancia. Tenga dinero, no tenga dinero. Tenga esposa, no tenga esposa. Es su estado natural y allí tenemos que regresar. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros de la psicología. Entonces, psicología transversal. Tengo unas frases muy interesantes para compartir. Nadie debe tener lo que no está dispuesto a perder. Ojo pues con esa frase. Muy interesante. Los aferramientos nos dan menos alegría. Nos dará felicidad temporal, menos alegría. Y rico no es el que tiene, sino el que menos necesita. Esto es muy claro. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Podemos estar con algo muy mínimo y felices. Totalmente, perdón, alegres. ¿Ya? La felicidad es algo muy irracional, muy subjetivo. Hay una gran diferencia. Hay diferencia en el concepto que yo dije a la psicología transversal porque la psicología y la filosofía hablan de la felicidad como algo dentro de ti que lo lleva siempre con ti. Lo confundimos un poco. Y no diferenciamos de alegría a felicidad. Cogemos la felicidad y la tomamos en cierto momento como alegría y se convierte otra vez en felicidad. Hacemos como una mezcla y no lo diferenciamos de un estado espiritual de gozo y un estado material. Un estado de poción y un espacio de no material. Simplemente de gozo con lo que existe. Y es algo muy interesante. Bueno, mis queridos amigos, estas claridades son interesantes y bienvenidos a los conceptos. No me crean lo que yo estoy diciendo. Simplemente los invito a que experimenten. Esto es una realidad. Yo puedo estar en una casa muy humilde y eso lo observamos con nuestros indígenas, un taparrabo, tomando simplemente agua y tacopal. Y son felices. Y son felices. Perdón, son alegres. Y felices. Son alegres. La felicidad es la que nos necesitamos con tiempo, en un futuro, cuando logremos algo. Lograr la felicidad. Es muy posesivo. Bueno, entonces esa claridad es importante tenerla entre felicidad y alegría. Bueno, mis queridos amigos, entonces vamos a pasar a un video muy interesante. Y ese video es de las propiedades curativas del limón. Vamos a ver ese video. Vamos a hablar un momentito del tema del limón. Fíjense. El limón como tal es bien, bien beneficioso y mucha gente pues dice, no, pero es que el limón es ácido, ¿no? Es verdad que el limón es ácido, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene ácido cítrico. Ahora, el limón, aunque es ácido, cuando entra al cuerpo, alcaliniza. O sea, el limón es ácido, pero alcaliniza el cuerpo. O sea, lo pone alcalino. Es contrario de ácido. ¿Por qué? Porque el limón es una fuente muy alta de potasio. El mineral más alcalino de todos es el potasio. Tiene un pH, si no me recuerdo más, como de 9.0 en la escala de pH, ¿verdad? Que es un pH bien alcalino. De hecho, la escala de pH es una escala donde 7.0 es neutral. Es una escala logarítmica. Quiere decir que se multiplica por 10. Cuando usted dice que algo es 6.0 en la escala de pH, usted está diciendo que este 6.0 es 10 veces más ácido que el 7.0, que es neutral. Ahora, cuando usted dice que algo es 8.0, quiere decir entonces que es 10 veces más alcalino que 7.0, pero cuando usted llega al potasio, que es 9.0, ¿verdad? Usted está diciendo que es 100 veces más alcalino que el agua neutral, ¿no? Así que básicamente cuando usted está consumiendo limón o lima, que es básicamente lo mismo, limón o lima, usted está consumiendo algo que aunque contiene ácido cítrico, ¿verdad?, que es lo que contiene limón o la lima, pues es bien alcalinizante. Inclusive, el limón es tan y tan alcalino que en muchos países, países pobres, hay la costumbre, países del tercer mundo, de que si una persona tiene acidez, le dan agua con limón y el agua con limón automáticamente le quita la acidez. Y usted dirá, ¿cómo le voy a poner a un cuerpo ácido cítrico del limón si el cuerpo está ácido? Pues déjeme decirle que es exactamente lo que tiene que hacer. Si usted algún día tiene acidez estomacal, tómese un jugo con limón y el jugo con limón automáticamente le balancea, le alcaliniza ese ácido y se le va la acidez. El limón es supamente recomendable para todo el mundo, pero especialmente para los que tienen un sistema nervioso excitado, ¿no? Las personas que tienen un sistema nervioso excitado, que es así como dos terceras partes de la población, se ponen muy, muy bien usando el limón. El limón, por ejemplo, si usted toma agua carbonatada, le pone limón, automáticamente eso balancea y contrarresta el ácido carbónico que tiene, pero el limón de por sí es muy medicinal. Muchas personas han visto que se puede inclusive desintoxicar el cuerpo con limón. Cuando usted va a la India usted va a ver que los hindú pues tienen la costumbre de hacer unas ayunas por cierto tiempo y empiezan la mañana tomándose un agua calientita con limón. La perfecta sería que si usted va a tomar un jugo de limón, usted es limón o lima con agua y sobre todo si usted la puede endulzar con algo como stevia, ¿no? Estevia es mucho mejor que usar sucralosa o esplenda o ese tipo de cosas, ¿no? Estevia es un endulzador de una planta muy recomendable. Si usted le hace un agua con limón y se la toma con estevia, pues usted tiene algo que especialmente si tiene un sistema nervioso excitado le va a ayudar muchísimo. Todo lo que contenga mucho potasio como el limón va a ser bueno para usted y le va a ayudar a que usted no se sienta cansado, a que le baje la presión porque el potasio es el contrario de la sal. Cuando usted toma potasio, el cuerpo orina la sal. Cada vez que usted se toma un jugo de limón, si padece alta presión, su presión va a empezar a bajar porque el limón es bien alcalino y es bien contrario a la sal. Cada vez que su cuerpo consume potasio, su cuerpo orina la sal. Una forma de bajar la presión o de evitar que las piernas se les estén hinchando de agua es tomar jugo de limón. Hay algunos vegetales, algunas cosas como decir el aguacate. El aguacate no es un vegetal, es una fruta, pero es muy recomendable porque el aguacate tiene mucho magnesio y mucho potasio. Así que si usted quiere adelgazar, quiere mejorar su metabolismo, quiere controlar su diabetes y especialmente si tiene un sistema nervioso excitado, pues le recomiendo altamente que usted consuma limón o lima. Así que si va como en una carnecita, un pollito, un pescadito, lo que sea, con limón. Si va a hacer una ensalada, con limón y aceite de oliva y le queda perfecto. Y eso se lo recomiendo pues porque el limón es agrio, pero ayuda. Así que la verdad siempre triunfa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito a este martes y todos los martes a partir de las 20 horas 30 minutos a que disfrutes lo mejor de la música andina y latinoamericana a través de Estrella TV. No te olvides todos los martes a partir de las 20 horas 30 minutos lo mejor de la música andina y latinoamericana aquí a través de tu programa Cantos de América. Conduce en este programa Diego Caicedo y Octavio López. No te olvides lo mejor de las noticias culturales, lo mejor de las entrevistas a artistas en vivo. No te lo pierdas. Martes, 20 horas 30, Cantos de América. Siente te orgulloso de ser latinoamericano. Escuchando Cantos de América. Bueno mis queridos amigos, aquí continuamos con este excelente magazine. Continuamos con gente muy interesante. Tengo en este momento a Marcena y Sebastián. Ese tema tan importante que acabamos de ver del limón es precisamente lo que nosotros pretendemos promover todo lo natural. Tenemos recursos naturales para salir adelante y aquí tenemos personas con pensamientos naturales, personas con pensamientos con conciencia y que nos van a hablar algo parecido a lo que estamos observando. Lo que nos ofrece la naturaleza, la forma de aprovechar esa naturaleza, la conciencia que debe existir al tener ese contacto con la naturaleza. Tenemos a Marcena y Sebastián. Son unas personas apreciadas, queridas, son personas profesionales. Este chico que tengo aquí al lado izquierdo mío, este chico viene de la Argentina, pero está educado en diferentes partes del mundo, incluyendo la India. Su hermosa esposa también viene de Polonia. Son personas supremamente capacitadas y jóvenes y muy entusiastas y alegres y nos van a colaborar. Para conocer un tema muy interesante que es el tema de la Ayurveda. Siempre nos hemos preguntado ¿y eso de dónde es? Bueno, vamos a saludarlo primero. ¿Cómo están? Buenas a ustedes. Buenas tardes. Sebastián. Muy contentos de estar acá. Y bueno, hoy vamos a introducir un par de temas sobre la Ayurveda y cómo la Ayurveda puede ayudarnos a incrementar nuestro nivel de energía y también cómo afecta nuestro nivel de felicidad. Bueno, vamos a aprovechar de que Sebastián maneja perfectamente los idiomas y su hermosa esposa nos va a explicar muchas cosas y nos va a ayudar en esa traducción. Bueno, ¿cómo estás, Marcena? Buenas tardes, Marcena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Marcena. Marcena, pregúntale, Marcena, por favor. Sí. ¿Qué significa Ayurveda? So, what does it mean Ayurveda? Ayurveda is a term that's coming from Sanskrit language. Ayur means life and Veda is knowledge. So, Ayurveda is a science of life. Entonces, el Ayurveda es, bueno, es el nombre que viene de el sánscrito. Ayurveda significa la ciencia de la vida. So, it's a science of life. It's a medical science that comes from ancient times. It's more than 5,000 years old. Tiene más de 5,000 años y nuevamente, ¿no? Decimos que es la ciencia de la vida. Y es algo muy interesante. Permítanme hacer aquí una interferencia. Es sabiduría ancestral, ese contacto con la naturaleza. Son conocimientos antiguos, antiguos, pero en el presente, súper valederos. Son muy antiguos, pero súper valederos. Bueno, ¿qué relación tenemos nosotros con la mente y qué relación tenemos allí en la Ayurveda? So, what is the relationship between Ayurveda and our state of mind? Ayurveda is a holistic science. So, it treats the person as a whole, including all the levels of our existence, from the body, mind, breath, memory, ego, and intellect, and the self. Entonces, el Ayurveda está conectado con la mente y el Ayurveda trata todos nuestros niveles de existencia. Nuestro cuerpo, la respiración, la mente. So, the purpose of Ayurveda is to bring the balance in life. Ayurveda understands health or well-being as a balance, and balance of all these levels of existence. It's like a guitar. You have strings of the guitar and they all have to be tuned to bring the harmony and health. So, el Ayurveda brinda, nos trae nuevamente a nuestro balance. Ese es el propósito del Ayurveda. Es como una guitarra que cuando está afinada suena mejor. Entonces, ese es el propósito que tiene el Ayurveda. Y el Ayurveda utiliza diferentes herramientas para traer ese balance. Si estás hablando de la mente, cómo quieres traer el balance a la mente. Hay muchos secretos en Ayurveda. Uno de estos es la respiración. La respiración es un link entre el cuerpo y la mente. Y con la respiración puedes influenciar la mente. Entonces, el Ayurveda tiene muchísimas herramientas para influenciar nuestro estado mental. Y uno de esos, el más importante quizás, es la respiración. Porque hay una conexión entre nuestro estado mental, nuestra respiración y nuestro estado del cuerpo. Es como diferentes estados de mente que experimentamos. Si quieres cambiar nuestro estado de mente. Por ejemplo, si estás nervioso, o quizás estás estresado, y alguien te dice calma, ¿cómo es eso? Entonces, por ejemplo, si estamos estresados, entonces podemos utilizar la respiración para oponernos y ponernos en un estado más feliz. Pero también tenemos que entender, bueno, que a veces cuando estamos estresados, alguien viene y nos dice, oh, desestresate. Quizás nosotros en ese momento no podemos. Pero a través de la utilización de la respiración, podemos avanzar sobre ese estado. ¿Y por qué es eso? Porque en el estado de la mente, lo que vos resistís, persiste. Y esto es donde la respiración ayuda. Porque puedes usar la respiración. La respiración, como dije, es un link entre el cuerpo y la mente. Y diferentes emociones se correlacionan con diferentes patrones de la respiración. Así que nuestras emociones, los estados de la mente, influencian el patrón de la respiración. Pero de la misma manera, puedes usar la respiración para influenciar el estado de tu mente. Así que, ¿es mejor usar la respiración como una de las herramientas para dar un balance de tu estado de la mente? Entonces, podemos asociar diferentes tipos de respiraciones a diferentes estados mentales. Como por ejemplo, bueno, cuando nos sentimos alegres, tenemos un tipo de respiración. Cuando nos sentimos enojados, tenemos otro tipo de respiración. Entonces, el Ayurveda utiliza la respiración como una de sus herramientas para traer balance a nuestro estado mental. Perfecto. Y vamos a ver la relación que tiene con la alimentación. Esto es muy interesante. Entonces, ¿cuál es la relación entre nuestro estado de la mente y la comida? Y la comida. Sí. Todos tienen experiencia de que dependiendo de lo que comemos, cuando comemos, con la compañía que comemos, nuestro estado de la mente será diferente. Entonces, Ayurveda habla de la comida y da la comida una de sus prioridades. Porque esta es una de las partes de nuestra vida donde tenemos control, donde podemos influenciar. Entonces, la Ayurveda le da mucha importancia a la alimentación porque, bueno, es una de las cosas que nosotros podemos manejar. Nosotros podemos elegir qué comer y también qué tipo de alimentos, en qué ambientes y en qué estado nosotros ingerimos esos alimentos. La conciencia es muy importante. Exactamente. En el tipo de alimento que vamos a consumir. Saber qué vamos a introducir en nuestro cuerpo, que es un templo, un templo sagrado. Un templo que necesita realmente recibir alimentos naturales y que lleven un contenido en proteínas, vitaminas. Pero lo ofrece solo la naturaleza, no necesitamos nada de químicos. Entonces, él dice que la naturaleza proporciona la naturaleza. Bueno, una pregunta muy interesante es la relación con los elementos de la naturaleza. La relación entre la Ayurveda y la naturaleza. Entonces, todo esto, lo que hablamos antes de hablar sobre cómo el cuerpo influye la mente y cómo se conecta con los elementos. Todo esto es conectado. La Ayurveda comprende que todo lo que existe es de estos cinco principales principales elementos, que son el agua, el fuego, el aire y el aire, y el espacio. Estos elementos existen en la naturaleza. Así que nuestro cuerpo, el alma y los niveles de existencia son los elementos de la naturaleza. En la misma forma que el comida que estamos comiendo es la misma estructura, la misma elementos. Pero todo lo que tiene una combinación diferente. Así que la Ayurveda distinguía diferentes tipos. Y este conocimiento es el base de todo lo que en Ayurveda. Para entender qué tipo de comida tiene qué efecto en nuestro cuerpo y la mente. Qué tipo de comida es suitable para diferentes tipos de personas. Y también qué tipo de ambiente es suitable para nosotros. Incluso la psicología, la psicología ayurvedica, es basada en el entender de qué tipo eres, lo que significa qué elementos dominan en nuestro sistema. Entonces, la Ayurveda se basa en que toda esta existencia y nuestro cuerpo humano está formado por cinco elementos. Tierra, agua, fuego, aire y espacio. Sí. Entonces, la Ayurveda te provee información y te enseña qué es lo mejor en base a cuál es tu constitución dependiendo de estos cinco elementos. Entonces, la Ayurveda te dice a vos, bueno, estos alimentos son mejores para vos, este ambiente, tratando de brindar balance a esos cinco elementos. Entonces, en eso radica la importancia de la Ayurveda. Qué tipo de alimentos consumir de acuerdo con tu constitución. Y son gratuitos. Están en la naturaleza, el aire, el agua. Todo esto está prácticamente a disposición. A nadie le van a suspender el aire ni el agua. Es una bendición. Estamos bendecidos por todas partes. Bueno, me parece muy interesante todas estas apreciaciones y quiero que nos des un concepto o nos des una apreciación sobre algo que Marcena hace y que es muy interesante sobre el diagnóstico del pulso. Cómo lo hace, qué hace ella. Bueno, you would like to explain about what is nadipariksha o lectura de pulso de diagnóstico. Ayurveda es una técnica muy anciana de detectar la imbalancia del cuerpo, pero también identificar tu tipo. Como dije, en Ayurveda, definimos diferentes tipos. Primero, necesitamos saber quién somos, para que seamos, lo que es suficientemente para nosotros. Y a través del pulso. Entonces, medimos el pulso en Ayurveda para descubrir este tipo, y también cuál es el estado actual, cuál es el balance, cuál es el balance. Como mencioné, Ayurveda entiende la salud, cuál es el balance. Entonces, nadipariksha se basa en la lectura de pulso, y a través de eso puede encontrar cuál es tu constitución y en dónde hay desbalances. Cuando vos traes balance a ese desbalance, te sentís mucho mejor energéticamente y físicamente. ¿Qué tal amigos? Todos estos conceptos tan interesantes, todas estas formas de trabajar tan hermosas, tan naturales, tan sencillas. Pero hay algo que nosotros, pues yo creo que todo el público está pendiente. Su correo, su dirección, dónde los encuentra. Es mi equipo. Ellos trabajan conmigo en un equipo y luego verán la publicidad. Pero en el momento queremos saber de Marcena, dónde trabaja, qué hace. Bueno, Marcena hace todo tipo de consultas ayurvédicas, y luego de eso receta cuál es la alimentación que es mejor para la persona, de acuerdo al desbalance. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación nos afecta emocional, mentalmente. Y hoy estábamos hablando mucho sobre la felicidad. Entonces, cómo la alimentación nos ayuda a incrementar nuestros niveles de energía. Entonces, mejor comemos o más adecuadamente, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, vamos a tener más energía. Y cuando tenemos más energía, nos sentimos más felices. Es cierto. Entonces, para poder contactarla a ella y tener así una consulta ayurvédica, que puede ser personalmente o a través de online, ella puede hacer inclusive esta lectura de pulso, se la puede contactar a marcena.ardoain.shemate.com Y un teléfono. Un teléfono. ¿Y tu número de teléfono? Si alguien pudiera contactarme, es un número de teléfono. 00447894818773 Perfecto. Yo les agradezco de corazón. Ellos son unas personas muy, muy, muy humanas, muy espirituales. A mí me interesa mucho compartir con ellos muchos más conocimientos y los vamos a traer, los vamos a invitar para un espacio un poquito más amplio. Pero yo les agradezco de corazón sus aportes. Y bienvenido a este Magazine Esto es Vida. Bueno, vamos entonces, mis queridos compañeros. Les agradezco mucho. Thank you very much. Les agradezco demasiado por sus aportes. Y vamos a dar paso a nuestra amiga Paula Gómez. A ver qué video nos trae interesante que está con las estrategias para tener una vida más brillante. Con rostro al sol. Vamos con nuestro productor. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, para todos los que nos siguen. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en sintonía. Gracias por compartir. Regálanos like. Gracias por aquellos que nos apoyan, que nos regalan su feedback a través del chat que tenemos en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Paula Gómez, panelista con mi compañero Absalón, con mi compañera Nancy, con mi compañero Diego de este programa Esto es Vida, creado y pensado especialmente para ti. Hoy quiero regalarte unas estrategias para que podamos garantizar que tu vida sea más brillante. Porque cuando las cosas se ven oscuras, pensar en positivo es verdaderamente un acto de fe, así como también un acto de la voluntad. Sin embargo, sí puedes lograrlo. La primera estrategia que quiero regalarte hoy es, ajusta tu foco. Hay un proverbio que me encanta que habla y dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y tiene mucho sentido. Si persistes en lo negativo, tendrás a ser negativo o negativa. Del mismo modo, si tú te inclinas a ser positiva o positivo, tu vida tomará una dirección positiva. Debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar, fijar nuestros pensamientos en ese foco. Ahí es donde debemos de colocar nuestra mayor atención. Sin embargo, ¿cómo hacemos para mantener la mente concentrada en todo lo que es bueno, hermoso y brillante? Bueno, pues lo primero que quiero decirte es, filtra lo que ingresa. Realmente lo que lees, lo que miras, lo que escuchas en las revistas, programas de televisión, películas, radio, afecta tu manera de pensar y sentir. No tienes que negar la realidad, no estoy diciendo eso, ya que probablemente vas a necesitar escuchar las noticias de vez en cuando, pero puedes decidir qué, cuándo y cuánto vas a escuchar. Otra cosa fundamental es, da lugar a tus sentimientos, pero no dependas de ellos. Los sentimientos son muy importantes, pero con frecuencia son inexactos y puedes sentir que no vales nada. Sin embargo, sentir esas cosas no las convierte en reales. Si aprendes a enfrentar tus sentimientos negativos con palabras de verdad, te será más sencillo ser positivo o ser positiva. Otra parte para mí fundamental es cultivar amistades positivas. El sufrimiento puede que busque compañía, pero evita la tendencia de alimentar tu sufrimiento pasando demasiado tiempo con personas amargadas. Eso no es bueno para ti. Si eres una persona agobiada o agobiada, necesitas la energía de las personas positivas. Así que trata por todos los medios de ponerte en este camino. Otra estrategia positiva que quiero dejarte hoy es cultivar la risa en tu vida. Es fundamental, fundamental que cultives la risa en tu vida. Hay un proverbio que dice el corazón alegre constituye buen remedio y la ciencia lo está firmando en este punto. Numerosos estudios indican que la risa frecuente reduce la presión sanguínea y los problemas cardíacos. También produce un gran impacto en mejorar la salud mental, que es fundamental, ¿no? Las relaciones que podemos tener y brindar la sensación personal de bienestar. Así que cultiva un poco más la risa porque te ayudará muchísimo. En estos momentos, un poco de risa puede ayudarte a deslizarte por la delgada capa del hielo y llegar a la orilla. Eso es fundamental porque la mayoría parecemos como témpanos de hielo, fríos, y no mantenemos con la cara seria el seño frungido. No, 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 no. Realmente no debemos estar así. Paul Meyer es un autor de mucho éxito y él afirmó que la risa ilumina los buenos momentos y alivia los momentos difíciles. Así que me parece una parte fundamental y super positiva lo que afirma Paul Meyer. Hay un viejo proverbio francés que dice que no hay día más perdido que aquel en el que no hemos reído. Así que si no quieres seguir agobiado o agobiada, te sugiero que adoptes esta frase. Ríete mucho. Y la última estrategia positiva que quiero dejar contigo es practicar la gratitud. Realmente ser agradecidos es una parte fundamental. Es fundamental agradecer por todo, por todo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Ahora bien, ¿cómo poder tener esta gratitud? La gratitud es mucho más que recordar los buenos momentos de la vida. La idea principal de reconocer las bendiciones es, en primer lugar, recordar que todas esas cosas buenas son regalos que tenemos para agradecer. Debemos agradecer las cosas pequeñas y las cosas grandes y, en fin, todas las cosas. Es un proceso, pero tenemos y debemos de aprender a ser agradecidos porque eso nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento personal. Yo realmente, como madre, como esposa, yo he aprendido que cuando suena el despertador, yo estoy agradecida porque significa que yo estoy viva. Cuando la ropa quizás me aprieta de vez en cuando, oh, wow, yo me agradezco porque significa que tengo lo suficiente para comer. Cuando cocino, cuando limpio, cuando llevo los niños al colegio, cuando tengo que atender a mi familia, cuando tengo que organizar la casa, también agradezco porque eso significa que tengo un hogar. Y cuando me siento muy exhausta al final del día, me siento agradecida porque significa que he sido productiva. Así que, aunque parezca algo difícil, puedes elegir ser agradecido o agradecida por los desafíos que te presenta la vida. En el proceso puede que descubras que tienes más bendiciones de las que tú crees. Mi mensaje con hoy termina aquí. Gracias por estar ahí en sintonía. No se vayan, que venimos con cosas y sorpresas extraordinarias para todos ustedes. Un abrazo. ¡C*** de nuevo con ustedes! ¡Excelente, excelente la entrevista con Sebastián y con Marcena! ¡Marcena! Sobre Ayurveda, pues tengo la alegría de tenerlos a ellos acá Que son personas que la Ayurveda está comprobada hoy en día Que es una ciencia maravillosa, una ciencia de verdad para sentirte mejor En todos los ámbitos de tu vida Es prevenir a estar mejor, a esperar a que te dé la enfermedad Es mejor prevenir y comenzar desde ahora a tener una alimentación sana Y con meditación, con yoga, para poder estar en forma Yo trabajo con Ayurveda hace 14 años Y entonces pues me encanta mucho esta parte de la Ayurveda también O sea que es muy apasionante Muchísimas gracias Y también lo del limón, que el limón vemos que es muy curativo O sea que todo lo que aprenden con nosotros es todo muy sano Recuerde por favor darle like, compartir Recuerda ir a TuneIn Radio, Estrella del Ande Y también a arroba, esto es Vida UCAM Bueno, entramos en el tema APSA Nuestro tema de salud Otro tema de salud, porque ya vimos Ayurveda Salud, vemos tips de vida, salud Todo lo que vemos aquí es salud Porque es muy importante para lo que queremos compartir con ustedes Mejor dicho es que encuentren De que es que nadie me dijo que yo no tengo tiempo de leer Quizá que yo no tengo tiempo de De ir donde un especialista Onde un doctor Ayurveda Onde un coach Pues bueno, aquí van a aprender unos tips En todo sentido, tips de psicología Y tips de salud Para que vayas tomando nota Y vayas haciendo tus propios cambios en tu vida Vas a ver que vas a notar la diferencia Lo importante es la constancia Bueno, hablamos del tip de salud Que yo les prometí que los iba a dar Cada semana El tip de salud y bienestar Estaré dándoles en cada dos semanas que llevaremos este programa Una explicación de las enfermedades más comunes Su causa y su tratamiento Recuerda tener un balance entre mente Entre cuerpo y entre espíritu Para la salud física Una buena nutrición Alimentación correcta Higiene física y mental Que nos permita desechar las toxinas y venenos de nuestro cuerpo y de nuestra mente Pensamiento y actitud mental positiva Ejercicio Que nos permita mantener articulaciones Estructura ósea en buen estado Así como estimular la circulación de la sangre Como lo prometido es deuda Seguiré dándoles unos tips en orden alfabético Hoy les contaré sobre la tan molesta alergia O también llamada la fiebre de heno Es un tema muy extenso Pero lo voy a resumir en un poco de minutos La alergia es una reacción del organismo Un sistema inmunológico A ciertas sustancias, alimentos O productos tales como el pelo Los animales, el polvo de la casa O algunas plantas Los síntomas son estornudos continuos Irritación, comezón en los ojos Oído, garganta y piel Mucosidad líquida y transparente Causas Se ha encontrado que la mayoría de las veces Esta reacción es debida a la inflamación Que se produce en los tejidos Por la presencia de alguna bacteria O estafilococo Como le llaman Que manteniendo irritado e inflamado Este lugar, razón por la que estos tejidos Se vuelven tan sensibles A partículas finas de polvo Polen, olores, las plantas, etc. La alergia es un síntoma Una respuesta del organismo A estas alergias al polen, a las plantas A todo esto que les había comentado Del sistema inmunológico No una enfermedad en sí La alergia no es lo que llamamos una enfermedad Es solamente algo que está en el medio ambiente Por eso el medio ambiente También hay que cuidarlo y quererlo Libre de impureza, de polvo Para estar mejor Agentes causantes de alergia La alergia es una reacción Producida principalmente por el polen de las flores El pasto Los perros Los gatos Los nogales El polvo de la casa Los olores fuertes Como el de algunos sprays Y para el pelo Y algunos perfumes y alimentos Ese spray que acostumbramos a echar a diario Pues si tienes esa sensibilidad en tu organismo Afecta también En ocasiones Algunos alimentos Se producen también reacciones alérgicas tóxicas Por alimentos como enlatados Embudidos Los mariscos Etcétera Las alergias En gran parte Son hereditarias Dicen también Ya miraremos Curioso Ya todos nos profundizamos del tema Con mucho gusto Tratamiento sugerido Para estar mejor Prevenir a que No nos den estas molestas Alergias que nos dan cada día Detectar Que O a que Se le tiene Alergia Es muy importante Que miremos Que hay a nuestro alrededor Procurar retirarse Eso Que le está causando la alergia Un organismo sano Y bien nutrido Es más resistente A las alergias Por eso es muy importante Comerlo natural Comer los productos orgánicos Lavarlos muy bien Fuera de químicos Las alergias Son por lo general Dicen que ser hereditarias Y con un alto contenido De Psicosomático O sea La alergia tiene que ver también Con los psicosomáticos Vamos a hablar Muy importante Se lo dejo aquí a Salón Para que nos explique mejor Es recomendable también Dejar de fumar Hasta que se descubra Que le provoca la alergia Además Evitar el chocolate Hay personas alérgicas Al chocolate A las nueces Al café Las frutas Las frutas cítricas También Como el limón La naranja Los alimentos enlatados Etcétera Así como Retirarse el polvo De los animales caseros Ya que Es un pelo Exactamente Productor De alergias Cada quien Debe estudiarse Por sí mismo Para localizar Que le causa La alergia Se ha encontrado Efectivo Contra las alergias El tomar Algunos reforzadores Del sistema Inmunológico Algunas buenas vitaminas Alimentarse bien Como en algunos zumos O lo que llamamos En Colombia Jugos De unas frutas sanas Y Que ayudan mucho A esto También La miel de abeja El propóleo Las multiminerales Las vitaminas El aloe O sábila El gingo Vilova Gingo Vilova Como le decimos En Colombia Entre los más comunes También es importante Eliminar las alfombras De la casa Que le Trae mucho El polvo Que llamamos El DAS Ya que son Grandes productores De la pelusa También los animales Influyen mucho Para que estas alfombras Se llenen más De pelos Y te irriten más Especialmente Los ojos Y la nariz Y te afecta hasta los Muchas personas Sufren de asma Procure que su almohada Sea sintética Para poderla lavar Con facilidad Se recomienda ¿Qué les recomiendo Que comiencen a hacer? Tomen todos los días La miel de colmena bronca O sea Lo que llamamos La miel pura La miel sin filtrar Especialmente Escuchado Y a mí me ha venido Muy bien Porque soy muy Suflorrinitis Y a veces tengo Mucha sensibilidad Hasta en este tiempo De En Londres Que llaman Spring Aquí en Europa Para los que no están En Colombia En este tiempo De Spring Los que no están Aquí en Europa Perdón Las plantas Empieza a alargar Unos pelucitas Y mucha gente El polvo La recibe Y empiezan a tener Esos tornudos Y hay algunas personas Que terminan En un hospital Terminan con asma Poniéndose oxígeno Porque no saben Que hacer Recomiendo mucho La miel de la zona Cada persona De mirar en su zona Cual colmena Este más cerca Compre esa miel Sin filtrar Dicen que ayuda Mucho al sistema Inmune Y al sistema fuerte Poco a poco Después de algún tiempo De tomarla Debido a la cantidad De polen Que contiene También tome Pequenísimas Cantidades Del polen De abeja Lo consigue En cualquier centro Orgánico O cualquier centro Naturista Que hay por montones En todas partes Del mundo Porque ya Lo naturista Se está extendiendo En todo el mundo También es muy importante Especialmente El polen Obtenido directamente De las flores Sino el que transportan También las ovejas En cual Está Procesado Naturalmente Mucho mejor Aumente la cantidad Lentamente De la dosis No empieza A tomar muchísimo Al tiempo Porque puede causarte También desconforten El estómago Algunas molestias Hay personas Más sensibles Les recomiendo Tomar dosis Muy pequeñas Tomar de una A tres tabletas De 0.5 gramos Y una en cada comida O una cucharadita Si la consiguen Líquida El asma Alérgica Es tratada Con el Gingo Biloba Es una planta Maravillosa Espero que la consigan Están orgánica Y la hay En todos los Centros naturistas Y en todo el mundo Sé que la consiguen Pueden mirar más Sobre esto En internet Y sabrán Para qué es Dicen Que dicen Los expertos Que esta planta Produce una Broncodilatación Pulmonar O sea Perdón Especialmente A las quemadas Como yo en este momento El problema De la alergia Afecta un poco Los pulmones Y esta ayuda A dilatar Y abrir más Los bronquios A despegarlos Se los recomiendo También muchísimo Ayuda que la persona O el niño Porque también Es muy recomendable Para los niños Que sufren de alergias Que padecen de alergias También puede respirar Con más facilidad Dosis De dos a tres tabletas Al día Una antes De cada comida Otros suplementos Que son antiinflamatorios Y estimulan La formación De anticuerpos Y defensas Está Licorice También lo había dicho La vez pasada Cuando hablé Del tema anterior Es maravilloso Y un tema Que no Una hierba O una planta Que no debe faltar En tu casa Es el aleo sábila O el aleo vibra Como le llaman Acá en Londres O la sábila Como le llamamos En Colombia El aleo vera También como lo llaman En otros países Tenerlo en Ojalá Orgánico Y tener la planta Y sacarle el gel O hacerlo en néctar También lo vende También lo vende Muchos negocios Listos Pero es mejor Si lo puedes hacer tú O sea que recomiendo El aleo vera Es un sistema inmune Maravilloso Y recuerda Tener tu casa limpia Despejada de polvos De limpiar muy bien Tu casa Y muy buena alimentación Para que esté más fuerte Y lo puedas manejar Muchísimo mejor Bueno Una alerta Recuerda que no puedes Tampoco a unos productos Naturales También abusar De ellos Te acuerda también Que si te sale Toma producto natural Limpias tu casa Pero si tú notas Que tiene deficiencia visual Notas que tienes Problemas de respirar Muy profundos Como un silbido En la parte De los pulmones Si ves que Que ya estás muy débil Que no te sientes bien Escuchas ese silbido Esa irritación Causada por la alergia Es porque ya hay una infección En los pulmones Recomiendo que consultes Inmediatamente A tu médico Bueno Amigos Eso es todo por hoy Hasta aquí El tip de salud Perfecto Perfecto Ahora tú quieres dar Algún tip pequeñito Apsa Sobre esto Si Voy a hablar Un poco Sobre cómo afecta Un poco Desde la psicología Transpersonal Y las emociones Desde la neuroemoción Que es algo Es algo muy interesante A ver Hablamos de Psiconeuroinmunología Ahorita estabas hablando Del efecto psicosomático Sí Ya el efecto psicosomático Es muy sencillo El efecto psicosomático Es simplemente Yo expreso en mi cuerpo Algo emocional Que no es resuelto Cuando estamos hablando De las alergias Nosotros tenemos en cuenta Muchos elementos Por ejemplo Estamos hablando De que La alergia Es como un rechazo La alergia Es un rechazo Que tiene el cuerpo Frente a una situación Determinada Pero yo tengo que Investigar Dónde se ocasionó Ese momento De rechazo La alergia Tiene muchas connotaciones Ya a nivel Lógicamente Tú lo que estás diciendo Es muy interesante Si vamos a utilizar Nosotros Vamos a utilizar Por ejemplo Productos naturales Bienvenidos Los productos naturales Si vamos a visitar El médico Bienvenidos Toda la reserva Y todos los argumentos Pero desde la psicología Transpersonal Desde el mundo De la neuroemoción Nosotros simplemente Entendemos que el cuerpo No se enferma Se enferma la mente Y se expresa en el cuerpo La pregunta es ¿Por qué tú tienes alergia Y yo no tengo alergia? Porque unas personas Cuando se comen algo Se brotan Y otros comen de todo Y no les pasa nada Posiblemente Hay una connotación Hereditaria Porque todo es información Pero la realidad Es que nosotros Estamos expresando A través de nuestro cuerpo Con cualquier dolencia Que se manifieste Estamos expresando Algo emocional No resuelto Ya Entonces A ver La definición Que tenemos de alergia Es una respuesta General al sistema Inmunológico Al sistema defensivo Sencillamente A una sustancia Normalmente inocua Por la mayoría De la gente Pero es un conflicto En realidad Es un conflicto De protección exagerada Contra un invasor Así se está expresando El cuerpo Un invasor Alárgeno Pero es un conflicto Relacionado A nivel de neuromoción De separación De separación Entonces en el sentido Biológico Lógicamente Protegerse contra Un agente invasivo En el sentido biológico Tomado como nocivo Debido a una experiencia Relacionada anteriormente Alergia coyuntural O sea Por ejemplo Yo voy a dar un ejemplo Muy sencillo Muy corto Yo estuve pagando Servicio militar Y una vez Tuve un problema Con una persona Egipcia En una frontera En una frontera Y entonces cuando tuve Ese problema Con ese personaje Debido a que Esos egipcios Me trataron mal Y después Entre comillas Me invitaron A tomar un café Después del maltrato A mí me hizo daño El café Y me daba diarrea Pero yo hice Una relación inconsciente Conjuntural En ese momento Donde yo no puedo tomar café Porque hoy me voy Para el baño Y me vacía Me hace un daño tremendo Soy alérgico al café Pero fue porque hice Una relación inconsciente Y la tengo que resolver En un momento determinado Las alergias son En un 90% Son conjunturales Es decir Que existe un punto Conflictual Un conflicto Ahí estaba yo Con un conflicto Donde se genera La impersensibilidad El cuerpo reacciona Con cualquier cosa Ese punto Es el conflicto Programable O fase silenciosa De la alergia Entonces durante ese conflicto Se supera ¿No? Y el cuerpo Registra Del entorno Completo Y etiqueta Como malo Por ejemplo Yo etiqueto Como malo El café Yo no puedo tomar café Ya tengo un registro Inconsciente De algo Ya le cogí El café En ese determinado Momento coyuntural En que me dieron Maltrato Y me dieron café Luego En ese momento Que yo tuve Esa experiencia de vida Entonces nosotros A nivel Neuro A nivel de neuroemoción Vamos al sitio Donde se ocasionó Esa emoción Y esa relación Con el cuerpo Vamos al sitio Investigamos Y justo un mes Antes De ese momento Uno investiga En el transgeneracional O en la persona Investiga Donde sucedió Y empezamos a través De pronto Meditación A través de Algo bien interesante Que utiliza mucho Eribson Es a través De la hipnosis Ir a ese sitio Resolverlo Y la alergia Desaparece Es algo como Psicomagia En cierto sentido Psicosomático Exacto Si volvemos a encontrar Una situación parecida Con todos estos elementos Repetidos De la fase Como ruidosa De la alergia O corresponde Un conflicto Desencadenante Que tenemos que Investigar Donde sucedió Y el organismo Reacciona Contra ese agresor Alárgeno O sea El cuerpo Se expresa Pero en realidad Se expresa Es una emoción Incrustada Inconsciente En un momento Determinado Relacionado Las alergias Prácticamente Son estructurales Y vienen De nacimiento En caso De conflicto Debemos hallarlo En la madre Esto es muy interesante Porque las alergias También se vean De los conflictos Heredados De sus madres Si me entiende De sus padres Eso le llamamos Proyecto sentido Por eso nosotros Vamos a investigar En el transgeneracional La madre Qué conflicto tuvo Y qué relación tuvo También porque eso Se transmite Transmitimos Información Y esto es algo Bien interesante Gracias Excelente Tenemos que tener en cuenta Todo esto Si yo tengo Una reacción alérgica Frente a una persona Mi cuerpo se va a expresar A nivel sexual También se puede expresar Como una alergia Como un rechazo Como un brote En determinada área Todo significa Una emoción No resuelta Y vamos a resolverla Es algo muy sencillo En psicología Transpersonal Se maneja de esa forma Es un tema larguísimo Que más adelante Podríamos hablar Mucho más Que ocasiona todo esto Muy interesante Las alergias A nivel emocional Lleva mucho contenido Emocional Y las alergias Son de rechazo Si uno observa A las personas Por ejemplo Que están trabajando En situaciones O en trabajos Que no les gusta Ya empiezan a enfermarse Uno va a una actividad Determinada A mí me gusta hacer Una actividad determinada Pero estoy haciendo Totalmente lo contrario Mi cuerpo se empieza A enfermar Se empieza a manifestar Empieza a tener alergias A determinadas situaciones Alérgicas Bueno Excelente Bueno Entonces ¿Qué pensamos? Vamos a Ahora seguimos Más adelante Después de De un Diego Me permites Que voy a Hacer esa invitación En este momento A todos Para pasar luego Con tu tema Porque no sanas O sea Tu complemento De lo de ahora ¿Te parece? Mucho gusto Bueno Les quiero invitar A todos El instituto De formación Familiar Porque me acaba De llegar Esta información Freipa En el juego De la vida El juego De la vida Es una herramienta Terapéutica Diseñada Y creada Por el doctor Carlos A. Raimundo Psiquiatra Especializado En terapia Sistémica Basada En las técnicas De la externalización Y el psicodrama Distintas teorías Sobre la personalidad Los roles La comunicación Relacionada Y busca restaurar Relacionarse Con cualquier Ámbito social Cualquiera Que sea Pareja Familia Relaciones laborales Empresariales Etcétera El juego De la vida Apela De forma directa A la parte Del cerebro Llamado Sistema límbico Donde se encuentra La membrana Objetiva Y nuestros sentimientos Todavía no relacionados Y Subjectivizados Por la corteza cerebral Y cerebro superior El juego De la vida Les digo ¿Por qué es el juego De la vida? Porque va a venir El doctor Raimundo Ahora El 25 de mayo De este año 2019 En Wesley Houston Hotel Habrá una conferencia Va a estar de 10 a 6 de la tarde Vamos a tener todo un día Con el doctor Es especial para personas Para psicólogos Coach Psiquiatras Personas del ámbito De la psicología Porque es un Es todo un día Donde se va a aprender Esta herramienta Sabe que este juego De la vida Que fue el que le invitó Es una herramienta Que va a servir Para usar En algunas sesiones O terapias Que tengamos más adelante Para concientizar A las personas Cómo pueden Cómo visualizan El rol de su familia Para mejorar Quizá algunas Etapas Bueno Esto es una invitación De Frey Para nuestra compañera De grupo Paola Me hizo llegar Esto en este momento Y vamos a tener Un día de relajo Un día de mujeres Voy a estar yo dando Una conferencia Sobre la mente positiva Entonces también El 11 de mayo Vamos a estar Desde las 12 del día Hasta las 8 de la noche En una tarde De pijamas O pijamas Como le llamamos En Colombia Donde va a ser Para mujeres Exclusivamente Para mujeres Trae tu mejor pijama Viene y olvida Que ese día El estrés Del trabajo De los hijos De la familia Es un día Donde vamos a estar Con una doctora Invitada Muy especial Es una doctora En la cual va a hablar Y responder Todos los problemas Que tengamos Sobre salud Sobre ciencia Y van a ver Varios coaches Donde vamos a trabajar Es a partir De la parte emocional Y mejorar Dos entradas Por 10 libros Es gratuito Todos los voluntarios Que estamos allí Las dos entradas Por ventas Para pagar el hotel Porque es un hotel Porque es un hotel Muy bonito Es muy Vamos a estar Muy agradables Allí Van a ver Algunos snacks Yo voy a donar Una rifa Y unos masajes De ayurveda La compañía Con la que trabajo Adquiera sus entradas Desde ya Puede comunicarse Conmigo Al 07904517244 Más adelante Estaré también Poniendo en facebook El número de teléfono Que nos pueden contactar También pueden pedir Información A Freypa Web Lo deletreo Frey P A W E V Arroba Gmail Punto Com Y desde allí Pueden Dar la información Para recibir Sus entradas Bueno Esto fue lo que llegó Últimamente De nuestra compañera Paola Damos Paso A facebook live O a nuestro compañero Vamos Bueno Ya nos quedan Pocos minutos Damos paso A salón Porque ya nos quedan Poquísimos minutos Porque no sanas Es un complemento Lo de ahora Un poco Si Son muchos elementos Para que suceda Este fenómeno Pero nosotros En este momento Ya llevamos Casi hora y media Estamos invirtiendo Una cantidad de tiempo Estamos muy emocionados Muy emocionados Y podemos seguir Entonces Prácticamente Vamos a dejar El programa Por hoy Vamos a terminar Nuestro programa Vamos a despedirnos Y vamos a terminar Con mucho aprecio Y con mucho cariño Y no olviden Que estos dos libros El cleaner El limpiador Y el alquiler Prácticamente serán vuestros Pero cuando se reporte Necesitamos ese reporte Necesitamos sus apreciaciones Sus conceptos Y que nos escriban Que les parece el programa Que sugerencias existen Para que esto continúe Y esto lo hacemos Con amor Yo estoy muy contento De haber invitado A estas personas Tan especiales Tan lindas Marcena y Sebastián Y desarrollar este programa Y tenemos muchas cosas Más para este público hermoso Vamos a ofrecer Con el tiempo Y ellos se darán cuenta De que esto es un programa Esto es un magazine exclusivo Que no existe en otra parte Estamos trabajando La parte de prevención En salud Estamos trabajando El mundo de la naturaleza Estamos hablando Desde el corazón Entonces vamos a ver Nosotros terminamos En este momento Y hacemos una despedida Para el próximo 11 Vamos a hacer Claro que sí El próximo programa Es en dos semanas Esperando que todo salga bien El 11 de mayo Bueno Paola y yo Estaremos con La tarde De pijamas De mujeres Desde allí Estaremos también Grabando unos videos Porque va a ser Toda tu ayuda De estar bien De vivir Como superar Las crisis emocionales Que va a ser También Bueno ese día Vas a estar tú Nosotros vamos a estar Enviando nuestros videos Con anterioridad A APSA Y vamos a hablar Sobre sufrimiento Sobre sufrimiento Tema interesante Y también vamos a hablar Por qué nosotros sufrimos Por qué nosotros nos sanamos Todo eso lo vamos a hablar Hay unos temas O sea Prácticamente Lo que hacemos Por respeto Hora y media Ya es suficiente Pero para la próxima Guardamos este poquito Para continuar el programa Tenemos herramientas Para trabajar Y gente para invitar Y esto será Muy, muy, muy exclusivo Porque será variado El once Tendremos invitados Especiales también Ya sorpresa Ya les vamos a ir diciendo Poco a poco Que invitados vamos a tener Invitados sorpresa ¿No? Y también recuerda Entonces el once de mayo A las cuatro de la tarde Temas muy importantes Tips de salud Temas de vida Y para despedirme La felicidad Es un estado del alma Y ese gozoso estado Viene como el resultado Vivir con rectitud Y alegría Se despide de ustedes Nancy Moo Y a Salón San Clemente Con mucho cariño Muchas gracias A todos nuestros invitados Y a esto es vida Hasta la próxima Chao Hola que tal Como estas Te invito A este martes Y todos los martes A partir de las 20 horas 30 minutos A que disfrutes Lo mejor de la música Andina Y latinoamericana A través de Estrella TV No te olvides Todos los martes A partir de las 20 horas 30 minutos Lo mejor de la música Andina Y latinoamericana Aquí A través de tu programa Cantos de América Conduce en este programa Diego Caicedo Y Octavio López No te olvides Lo mejor de las Noticias culturales Lo mejor de las Entrevistas A artistas En vivo No te lo pierdas Martes 20 horas 30 No te olvides